¿Dónde se fue el sol? Tal vez será que la luna nos pilló Por eso es que el viento se ha robado tu perfume Porque tienes que ser inmensamente hermosa Cuando estás junto a mí ya no lucen las rosas Cada momento contigo es extasis Deliciosa, sutil, amorosa, sensible calidad Inventuosa, ligana, dulce, lozana, marica No necesito más razones para acercarme a tus pasiones Es increíble, contigo todo es posible Descubrí poquito a poco Que por ti estoy lobo Una revelación Contigo todo va Tan natural Tan natural Tan natural Acostumbrado a mi vida informal Siguiendo mi instinto animal Nunca pensé que existiera alguien como tú Deliciosa, sutil, amorosa, sensible calidad No necesito más razones para acercarme a tus pasiones Es increíble Es increíble Es increíble Contigo todo es posible Y aprendí poquito a poco Y aprendí poquito a poco Que por ti no estoy lobo Una revelación Contigo todo va Tan natural Mis hechos Mis hechos El relleno del amor Tan natural La conexión del alma al corazón Tan natural Eres que a mí sin avisar Ya no me puedo despegar de ti Tan natural Tan natural Tan natural Descubrí poquito a poco Que por ti no estoy lobo Una revelación Contigo todo va Tan natural 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 Gracias por ver el video.